El observatorio de la violencia de ISO Público, su informe número 32, en el que revela que la tasa de homicidios se redujo en un 5.8%, el informe hace un análisis comparativo entre los años 2012-2013, observándose una disminución, dice el Observatorio de la Violencia, en cada una de las formas de violencia en el país. La tendencia de los homicidios muestra que el promedio mensual es de 563 víctimas, con una reducción de 415 casos en relación al año 2012. Mientras eso pasa, siguen los fuertes cuestionamientos al proceso de la depuración policial en Honduras. De estos dos temas vamos a hablar en este espacio de análisis de la realidad del programa Directo al Grano por la Asociación de Radios Católicas de Honduras Arca. En esta oportunidad nos acompaña Josué Murillo, abogado de la Alianza por la Paz y la Justicia. Les saludamos en este espacio y gracias por aceptar esta plática con nosotros. Es un tema de prioridad nacional, un tema que impacta directamente en nuestra calidad de vida como pueblo hondureño y siento que es muy oportuno que lo pongamos sobre la palestra pública y que dilucidemos ciertos aspectos de este tema de seguridad, de violencia, de depuración policial, que en este momento se perciben como una nebulosa. Es importante que aclaremos para que el pueblo pueda opinar de manera calificada sobre el tema de seguridad. Su valoración inicial con respecto a este informe número 32 presentado por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En primer lugar, el Observatorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es el referente calificado en materia de medición del fenómeno de la violencia. Llevan más o menos 10 años ya reflejando las estadísticas en materia de violencia a través de una metodología rigurosa, científica, objetiva, que nos permite valorar cómo estamos en relación a la protección de ciertos derechos, como el derecho a la seguridad, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física. Y ahora nos han presentado un último informe en el cual se refleja una disminución de la tasa de muerte por cada 100.000 habitantes. Esto, sin lugar a dudas, es un avance importante en materia de protección de derechos humanos y de protección también de la vida y de la integridad física de las personas sometidas a la jurisdicción del Estado hondureño. Sin embargo, todavía hay grandes retos. Hay grandes retos que debemos abordar como país, hay grandes retos que tiene el gobierno entrante, hay grandes retos que tenemos como sociedad civil que no podemos dejar a un lado. Por ejemplo, las muertes crueles de periodistas, de abogados, de grupos LGTB, de grupos indígenas, de niñez, adolescencia y juventud. Como lo refleja el informe, los jóvenes son los que siguen pagando por las malas decisiones que históricamente han tomado las clases políticas en materia de seguridad. Es con la sangre de la juventud hondureña que estamos escribiendo las páginas de nuestra historia. Y es por eso que el Estado está en la obligación de generar medidas para evitar que se sigan perdiendo las vidas de los jóvenes de Honduras. El informe del observatorio revela una reducción de los homicidios de un 5.8% en relación al año 2012. El año 2013, en comparación al 2012, teníamos una tasa de 85.5 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿A qué atribuye usted, que está en este ambiente observando y estudiando el comportamiento de la violencia en el país, este descenso positivo en los hechos de violencia y muerte? Mire, en primer lugar, hay que destacar el papel protagónico que ha tenido la sociedad civil para fortalecer el sistema de seguridad y justicia de Honduras. Gracias a la sociedad civil es que se crean mecanismos de control a lo interno de la Policía Nacional y también se exigen mayores niveles de coordinación entre este ente operador de seguridad con los entes operadores de justicia como son el Ministerio Público y el Poder Judicial. Gracias a la sociedad civil es que el tema de la depuración policial, el tema de los controles internos que se deben generar a lo interno de la policía, se han relevado y no se han dejado a un lado. Es decir, siempre hemos mantenido los temas en la agenda política. Y es en virtud de esas presiones, de esas constantes denuncias, que se han generado cambios a lo interno de la Policía Nacional y de los demás entes operadores de justicia. Le voy a dar un claro ejemplo. Antes del 2012 no existía una coalición amplia de organizaciones de sociedad civil, de grandes redes de sociedad civil, especializadas únicamente en el tema de reforma y depuración de la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial. Surge la Alianza por la Paz y la Justicia en febrero del año 2012 y a partir de esa fecha hemos estado constantemente denunciando las falencias del sistema, pero también una denuncia que lleva aparejada una propuesta. Cuando no fuimos escuchados oportunamente, pedimos al Congreso Nacional que se interpelara a los altos funcionarios del Estado. Escuchamos acerca de la crisis que existía en la Policía Nacional, la poca eficiencia del Ministerio Público y los pocos controles para medir el desempeño de los jueces y juezas del Poder Judicial. Asimismo, escuchamos la falta de coordinación entre la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional, que es un absurdo en estos momentos de nuestra historia. Lo importante es que a partir de esas interpelaciones nosotros pedimos cambios, cambios que se concretaron a nivel de Secretaría de Seguridad, Dirección de la Policía Nacional y Ministerio Público y eso ha venido a contribuir al fortalecimiento del sistema de seguridad y justicia y por supuesto mejorar los niveles de eficiencia y eficacia de la Policía Nacional. Parte de la disminución del fenómeno de la violencia se lo debemos a una sociedad civil comprometida con los altos intereses del pueblo hondureño, representada a través de la Alianza por la Paz y la Justicia. Y hace falta mucho, porque hasta ahora vamos a un 79, 79 homicidios por cada 6 mil habitantes. Hay una rebaja importante, hay una reducción importante, sin embargo esos 79 siguen siendo una alta cifra para un país que se supone vivimos en paz y en democracia. Bueno, mire, hemos vivido en paz y en democracia, pero ¿qué tipo de paz? Yo creo que más allá de la paz nos han querido pacificar como pueblo y más allá de democracias esta ha sido como una máscara bajo la cual se ocultan ciertos grupos de poder que han manipulado los mecanismos jurídicos, los principios democráticos para favorecerse a sí mismos. Siempre recuerdo las palabras de Ignacio de Acuría, que era un sacerdote jesuita, español, nacionalizado, salvadoreño y por ende siempre considerado que nacionalizado centroamericano, porque somos un mismo pueblo al final de cuentas. Él decía, cuando un derecho de todos se convierte en privilegio de pocos, por cuanto son pocos quienes cuentan con las condiciones reales para hacer estos derechos efectivos, esos derechos dejan de ser humanos y se convierten en privilegios de clases o grupos. Eso es lo que ha pasado en Honduras. En realidad, los derechos favorecen únicamente a los grupos de poder y no a las mayorías. La seguridad, la seguridad ha estado en función de quien la puede pagar, no de las grandes mayorías. Y por eso es que nosotros, como Alianza por la Paz y la Justicia, hemos procurado que la seguridad, los derechos humanos y el concepto universal de justicia se le apliquen a los grupos más vulnerables del país. Hay mucho por hacer todavía, pero ya hemos dado pasos firmes. Por ejemplo, cambiar un fiscal general altamente comprometido con las cúpulas de poder. Cambiar un ministro de seguridad que ni siquiera sabía cuántos policías tenía bajo su mando. Siempre cuento esta anécdota. Nosotros invitamos al país, a uno de los juristas más destacados de la región, del hemisferio, el señor José Ugaz, que fue el procurador ad hoc en el caso de Montesinos y Fujimori, en Perú. Y él le hizo una pregunta básica al ministro de seguridad. Señor ministro, ¿cuántos policías tiene usted en la institución policial? Y el ministro le dijo, francamente, no tengo ni la menor idea. Pienso que entre 12 mil y 16 mil policías. Imagínese un margen tan grande. El ministro de seguridad de Honduras. Por eso pedimos su remoción del cargo y pedimos el nombramiento de alguien que viniera a dinamizar procesos de cambio al interior del ministerio de seguridad. ¿Lo ha logrado Arturo Corrales? Parcialmente. Nosotros debemos destacar lo positivo. Miren, no hay que tener ese temor a la coincidencia. De hecho, coincidimos con el ministro Corrales, de entrada, que era necesario establecer controles. No es posible que un ministro no sepa cuántos policías tiene bajo su mando, bajo su cargo. Lo primero que hizo fue censar a los policías, hacer un registro de armas, establecer mecanismos tecnológicos para saber en qué lugar, en qué puntos geográficos se encuentran los policías, las patrullas, las motorizadas. Ese tipo de controles son positivos y disminuyen las incidencias de corrupción. Y también de criminalidad policial, porque se puede identificar con más precisión qué policías cometieron los actos criminales. También para efectos de control interno de la misma institución. Sin embargo, en cuanto a niveles de eficiencia de los policías, todavía tenemos serios problemas. En cuanto a la coordinación interinstitucional entre la policía que investiga y el ministerio público que acusa, hay problemas que todavía no se han subsanado. Y por supuesto, entre estos dos entes que he mencionado y el Poder Judicial, hay una coordinación mucho mayor. Y sobre la depuración policial, un esfuerzo que en principio comenzó bien, pero ¿qué pasó en el camino, abogado, con la depuración policial? ¿Se terminó o no se terminó? ¿En qué estamos? ¿En qué nivel estamos ahora? Los esfuerzos del señor Gautama Fonseca. Él trató de depurar a la policía, pero no se implementaron mecanismos jurídicos idóneos para sacar a las manzanas podrías de la institución. Y por supuesto, eso terminó con el reintegro de los policías que habían sido despedidos. Después de la muerte de los jóvenes universitarios, el hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la señora Julieta Castellanos, la sociedad civil solicitó al Congreso Nacional un nuevo órgano de control a lo interno de la Policía Nacional para que se encargara de la evaluación de confianza de todos los miembros de la carrera policial, es decir, de los procesos de depuración. Cuando se conforma la Alianza por la Paz y la Justicia, es decir, esas grandes redes de sociedad civil que se unen para hacer veduría ciudadana y auditoría social a la reforma de la Policía Nacional, nos acercamos a la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, el órgano encargado de depurar, y le hicimos preguntas muy sencillas. ¿Cómo seleccionan o cómo seleccionaban ellos a los policías que iban a ser sometidos a las pruebas de evaluación de confianza? La respuesta nos asustó, como sociedad civil. Ellos le pedían a la misma policía que le enviara un listado de 50 nombres para someter a esos 50 a la pruebas de confianza, en particular a la prueba del polígrafo. Le preguntábamos cuál era el rango, la jerarquía que tenían esos policías evaluados, y nos dimos cuenta que eran de la escala intermedia y básica, no de las escalas superiores. Y finalmente preguntamos cuáles eran las pruebas que se estaban privilegiando. Y por supuesto la respuesta fue la prueba poligráfica. Nuestras tres recomendaciones fueron sencillas. La primera era que la DSP tenía la autoridad legal, en virtud del decreto de su creación, de seleccionar a los miembros de la carrera policial que debían ser evaluados. No se le podía dejar a la misma policía, es decir, al órgano evaluado, determinar quién iba a ser sometido a las pruebas de confianza. En segundo lugar, se debía comenzar por las altas cúpulas policiales, porque el problema de la policía está en las cúpulas. Y en tercer lugar, se debía privilegiar la prueba patrimonial. Si usted quiere saber quién es corrupto en Honduras, si usted quiere saber quién es corrupto en su institución, vaya a ver sus cuentas bancarias, vea su estilo de vida, vea las haciendas que posee, y si no concuerda con lo que ellos perciben o sus familiares dentro de cierto grado de consanguinidad y afinidad, hay un problema y el Estado tiene la obligación de investigar. El problema es que se estaba privilegiando la prueba poligráfica, que no es una prueba determinante. El polígrafo le puede dar indicios para comenzar una investigación, pero no puede ser utilizado para despedirlo a usted solamente por la aplicación de esa prueba. Porque si usted está muy nervioso, por ejemplo, si no ha dormido bien, usted puede fallar la prueba del polígrafo. O si está tomando medicamentos, puede fallar la prueba del polígrafo. Pero ¿cómo escapa usted a una investigación a profundidad en materia patrimonial? Si usted ha gastado, por ejemplo, 3 millones de lempiras y su salario es de 8 mil lempiras, y no ha recibido donaciones, no ha recibido herencias, sus familiares tampoco perciben grandes cantidades de dinero. Entonces, hay un problema y como le digo, el Estado tiene la obligación de investigar. ¿Qué está pasando ahora? Tenemos policías que tienen fortunas de 148 millones de lempiras. Y esto ha sucedido desde hace mucho tiempo y el Estado no ha investigado. Entonces, nosotros estuvimos presionando por una depuración descendente, científica, profesional, que nos permitiera comenzar con el otro proceso, el proceso más importante, porque la depuración es un medio para llegar a la esencia de lo que estamos pidiendo como sociedad civil, la reforma integral a profundidad de la policía, que implica mejoramiento de las condiciones de vida de todos los miembros de la carrera policial. Implica también una nueva doctrina, pasar de una doctrina represiva a una doctrina eminentemente comunitaria, que el policía inspira respeto desde el uso de su uniforme, el trato que tiene con el ciudadano, que el ciudadano sienta la confianza de acercarse al policía y sepa que él representa no solamente a la ley, sino que representa un conjunto de valores que enarbolamos como sociedad. Abogado, usted hace unos días denunció que entre cuatro a cinco miembros jerárquicos de la Policía Nacional Preventiva estaban siendo acusados por estar vinculados a organizar o a colaborar o a dirigir bandas del crimen organizado. Una denuncia seria, nuevamente, y además, dijo usted, las autoridades, como el ministro de seguridad lo saben, y en la dirección, evaluación e investigación de la carrera policial, la famosa DSP, también lo saben. ¿Qué pasó con esta denuncia? Porque entendemos que usted tuvo que acudir al Ministerio Público para presentar pruebas de lo que usted había denunciado públicamente. Mire, las declaraciones que yo emití en un medio de comunicación fueron producto del consenso de la Junta Directiva de la Alianza por la Paz y la Justicia. Nosotros nos reunimos con diversos actores. Nos hemos reunido con los ex directores de la policía, nos hemos reunido con el actual ministro y ex ministro de seguridad, y todos nos han afirmado que hay bandas del crimen organizado lideradas por altos funcionarios de la Policía Nacional. Ojo, yo no dije nombres precisamente porque no recibimos nombres de estos altos funcionarios. Nosotros no manejamos eso. No somos tampoco un órgano de investigación del Estado, pero sí teníamos la obligación de darle la información al pueblo que nosotros manejábamos, que era precisamente lo que dije. Las autoridades nos han informado una y otra vez que hay entre cinco y seis bandas. De hecho, uno de los altos funcionarios le preguntamos, ¿son entre cinco y seis? No, dice, son mucho más. Pero no nos dio nombres, porque sabe que nosotros como sociedad civil no tenemos las competencias para impulsar investigaciones. No es ese nuestro rol. Ese es el rol de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial. Claro, la DSP siempre ha estado bajo la lupa de la sociedad civil, y por eso el director Vianueva le pidió al Ministerio Público que se me emplazara para que yo rindiera una declaración oficial. Me gustaría también que el director Eduardo Vianueva pidiera lo mismo para Diario El Heraldo, que posterior a mis declaraciones hizo una investigación de primer nivel sobre la corrupción policial y de veloz cifras, es decir, cuántos comisionados, cuántos. Esa información, por ejemplo, yo no la tenía, pero no he visto ningún tipo de escrito en el que él le pida al Ministerio Público que emplace a un diario de mayor circulación, por supuesto, porque nosotros hemos puesto el dedo sobre la llaga todo el tiempo y vamos a seguirlo haciendo. ¿Por qué? Yo retaría al director Eduardo Vianueva que revele los nombres de esos tres altos funcionarios que tienen expedientes en el Tribunal Superior de Cuentas, que él los envió por 148 millones de lempiras. ¿Qué diga quiénes son? Él sí tiene la potestad de hacerlo, no yo. ¿Con uno que diga? Bueno, con uno que diga, pero le digo la verdad, todo esto yo creo que fue producto de la mala intención de un funcionario público de callar la voz de la sociedad civil, de limitarle el acceso a la información al pueblo hondureño. ¿Y la calló? No, no la ha callado. De hecho, es que aunque se me quiera callar a mí, nada pueden lograr, porque detrás de este servidor suyo, que coordina la Alianza por la Paz y la Justicia, está el órgano supremo decisorio, que es la Junta Directiva, en la que confluye Cáritas de Honduras, Confraternidad Evangélica, la Universidad Nacional a través de la Rectora, Transparencia Internacional, Transformemos Honduras, Asociación para una Sociedad Más Justa, Grupo Sociedad Civil que galutina 18 sectores, FOPRIDE, que es la federación más grande, Visión Mundial, la ONG más grande del mundo, por cierto. Entonces, es un grupo de ONGs que no va a quitar el dedo de la llaga, que no va a seguir denunciando, y por eso hemos estado con diputados y diputadas del Congreso Nacional para pedirles que la elección del Comisionado Nacional de Derechos Humanos se lleve a cabo con transparencia, con rectitud y, sobre todo, respetando los principios de publicidad, desde la presentación de los currículum hasta la publicación de las evaluaciones de cada uno de los candidatos y también que se respete el principio de la participación ciudadana. esas cosas las vamos a continuar. Vamos a continuar pidiendo depuración, vamos a continuar en ese acompañamiento crítico al Ministerio Público, que por cierto, no estábamos de acuerdo cómo se eligieron los altos funcionarios de ese ente operador de justicia, pero están haciendo un buen trabajo. Entonces, hemos decidido acompañarlos y ahora tenemos compromisos en virtud de nuestra relación con transparencia internacional de medir el desempeño del Ministerio Público. Y ellos aceptaron, así que lo vemos con buenos ojos. Ese tipo de cosas no las dejaremos de hacer. La DSP, la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, sigue con todos, un director y un subdirector que fueron obligados por su ineptitud a interponer la renuncia del presidente o ahora expresidente Porfirio Pepe Lobo. Sin embargo, han pasado los meses, cambiamos de gobierno y no se nombraron a los sustitutos. Ellos siguen en el puesto. ¿Qué piensa usted de lo que ha pasado al respecto sobre este tema? Mire, ya hemos hablado de nuestras impresiones cuando nos reuníamos con ellos, que no se estaban haciendo las cosas bien. Y por eso le pedimos al Congreso Nacional que los convocara a audiencias públicas y que les pidiera cuentas. Cuando ellos rindieron cuentas, la información que presentaron acerca de su desempeño no fue de la satisfacción del Congreso Nacional ni de la sociedad civil representada en la Alianza por la Paz y la Justicia. Es por eso que el Congreso improbó la conducta administrativa del señor Eduardo Villanueva como director y al señor Mario Chinchilla como subdirector o director nacional adjunto. Ellos presentaron las renuncias respectivas ante el presidente de la República. Se nombró una comisión para elegir a las nuevas autoridades, pero eso no quedó en nada. ¿Cuál es el significado de esto? Y lo presentamos en un estudio acerca del desempeño de Pepe Lobo en materia de seguridad. Falta de voluntad política para impulsar los procesos de cambio a lo interno de la Policía Nacional. De hecho, esa falta de voluntad política ahora se expresa en la creación de otras unidades que vienen a competir con la Policía Nacional y que no son una respuesta viable para el pueblo hondureño. Sí gozan de mucha popularidad, generan por lo menos la impresión de que hay una voluntad para combatir el crimen en todas sus modalidades, pero en realidad el camino que debe seguirse es fortalecer la Policía Nacional, convertirla en un ente eminentemente civil, civil, no militar, civil y comunitario, y mejorar las condiciones debidas a los servidores públicos, en este caso a los servidores policiales. Las propuestas ya están. La Comisión de Reforma a la Seguridad Pública hizo propuestas. ¿Qué piensa usted de la decisión del viejo Congreso Nacional de dar a un trasto con la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública? Mire, la Comisión también es otro esfuerzo de la sociedad civil aglutinada en la Alianza por la Paz y la Justicia para impulsar procesos de reforma en la Policía Nacional. Recuerde usted, el Decreto 04-2012, que es el decreto de creación de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, le daba un mandato muy amplio. Diseñar, planificar y certificar el proceso de reforma de la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial. Asimismo, certificar el trabajo de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial. Pensamos que la institución no debió desaparecer. Si había inconformidad con las personas que asumieron la titularidad de esta Comisión de Reforma, bueno, el camino era otro, era sustituirlos por personas que dinamizaran procesos. Creo que el problema de la Comisión fue que no entendió al final su rol. Su rol era de generar consensos, acuerdos políticos, generar entre todos los actores del sistema de seguridad y justicia y la sociedad civil, de manera conjunta con la cooperación internacional, una visión mínima compartida en materia de seguridad. Pero se limitaron a hacer una comisión legislativa, a proponer, a presentar propuestas de ley, muchas de ellas muy buenas. Otras, para serle honesto, no fueron consultadas con la sociedad civil, no fueron socializadas, sino que fueron producto del trabajo de consultores, pero no tenían ningún tipo de validación por la sociedad civil. Creemos que fue una mala decisión, desaparecer a la Comisión, lo que es, como le digo, se lo repito, era necesario cambiar los liderazgos, sí, sí, sí. Pero la institución per se tenía una buena finalidad que no se logró potenciar. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes, la Alianza por la Paz y la Justicia, con respecto a este nuevo gobierno, el gobierno de Juan Orlando Hernández? Que con su frase voy a hacer lo que tenga que hacer para devolver la paz y la tranquilidad al pueblo hondureño. ¿Es esto una voluntad pública y política de hacerle frente al tema de la inseguridad y la violencia? Porque también dijo, se le acabó la fiesta a los delincuentes en su discurso de toma de posición el 27 de enero en el Estado Nacional. Pues mire, yo pienso que esa es una frase peligrosa. Porque hacer lo que se deba hacer puede implicar violación de derechos humanos, puede implicar violación de derechos ciudadanos, de derechos fundamentales. Hay que tener cuidado con esas políticas de mano dura. De hecho, el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a nivel hemisférico ha declarado el fracaso de las políticas de mano dura, de cero tolerancia, de militarización. El camino a seguir es proceso de profilaxis a lo interno de los entes operadores de seguridad y justicia y reformas integrales, holísticas. ¿Para qué? Para mejorar la eficiencia interna de cada ente operador, pero también la coordinación interinstitucional, que es importantísima. Lo que estamos haciendo nosotros es repitiendo los errores del pasado y le voy a explicar muy fácilmente. Usted tiene una zona conflictiva. Usted conforma una policía militar de orden público, le envía a la zona, la limpia de toda criminalidad, pero la criminalidad no desaparece. Recordemos que nuestro sistema penitenciario está colapsado. Lo que pasa es que estos criminales se van a la periferia, a donde no hay presencia militar ni policial. Cuando usted quita la presión sobre esa zona, cuando quita la presencia policial y militar, regresa otra vez la criminalidad, pero ya con un espectro mayor de operación, porque ya tiene una zona mucho más amplia. Eso es lo que sucede. A eso se le llama el efecto globo. Usted presiona un globo y el aire se va para, se distribuye entre el resto del globo. Eso es lo que sucede también con esta política de seguridad. Lo que necesitamos es una policía eminentemente civil y comunitaria. Veamos el ejemplo de Nicaragua. Nuestro país hermano Nicaragua tiene 10 muertes por cada 100.000 habitantes. ¿Por qué? Porque tiene una policía civil, comunitaria, próxima al ciudadano, que inspira respeto, pero también inspira autoridad. Las últimas decisiones como el bloqueo de llamadas de teléfono desde los centros penales, la operación Morazán, integrada por miembros de las Fuerzas Armadas. Habla el fiscal general adjunto de una posible decisión de un desarme general en el país, porque hay muchas armas en Honduras. ¿Estas medidas pueden reflejar alguna reducción en el próximo, podríamos decir, en el 33 informe del Observatorio de la Violencia o estamos ante medidas que no van a surtir ningún efecto en el bienestar y en la seguridad de la ciudadanía en las calles? Yo digo que es muy prematuro para emitir juicios de valor respecto a estas iniciativas. Lo que puedo decirle nuevamente es que el camino que esperamos como sociedad civil es el fortalecimiento de la Policía Nacional. Hay ciertas cosas que hay que solucionarlas ahora mismo. Por ejemplo, el tema de extorsión. Se han bloqueado las llamadas en los centros penitenciarios. Sabemos que el 70% de las extorsiones se realizan desde los centros carcelarios del país y por eso vemos con buenos ojos esa medida. Aunque era un buen plan B, como nosotros lo hemos dicho muchas veces. Porque eso también es reconocer que el Estado ha fracasado en generar mecanismos de control interno. ¿Cómo es posible que no pueden evitar el ingreso y la tenencia de celulares? ¿Quién se lucra con este negocio? ¿Los mismos empleados de los centros penitenciarios? ¿Las bandas criminales que operan a lo interior? Por supuesto que sí. Entonces, lo primero que se debía hacer era generar mecanismos a lo interno de los centros penitenciarios y si eso no funcionaba, bueno, entonces pasamos al bloqueo de llamadas. Respecto a la Operación Morazán, respecto al desarme general, nosotros no nos oponemos a un desarme general. De hecho, consideramos que si queremos construir una cultura de paz, de democracia participativa y de respeto a los derechos humanos, debemos buscar la paz por medios pacíficos. Pero no a través de la represión. Mire, por eso es que nosotros nos hemos negado a aceptar el concepto de la policía militar de orden público. Porque básicamente lo que han hecho es tomar un militar, ponerle un chaleco que dice PM. Pero no está entrenado para tratar al ciudadano con respeto, con consideración. no está entrenado tampoco para resolver pacíficamente los conflictos interpersonales que encuentren en las comunidades. Y los policías, con todas sus falencias, con todos sus vicios, sí tienen un entrenamiento mínimo, pero lo tienen. Entonces, el secreto, y más que secreto, la práctica que se ha funcionado en el resto de los países del hemisferio, es fortalecer los órganos civiles. Y yo creo que tenemos un largo camino por delante, pero la Alianza por la Paz y la Justicia continuará con su apoyo crítico. Muchísimas gracias, abogado. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Gracias al abogado José Murillo de la Alianza por la Paz y la Justicia, que nos ha acompañado en este espacio de análisis de la realidad. Gracias.